A todos los bailadores Mi ritmo le canto yo A los que están figurando Mis sabrosos guaguancos De la 110 a la 22 La gente empezó a sentir El sabor de un guaguancos De la 110 a la 22 La gente empezó a sentir El sabor de un guaguancos Vamos a figurar Con mi guaguancos Baila, baila, mira, pollo Rosa mi guaguancos Le canto yo Vamos a figurar Con mi guaguancos Él me figura bailando Y escucha mi guaguancos Mi melenco Vamos a figurar Con mi guaguancos 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 Gozando, gozando Mira, pollo Baila, baila, mira Mi guaguancos Vamos a figurar Con mi guaguancos Que yo te canto Mira, mi guaguancos Figurar Como figuro yo Vamos a figurar Con mi guaguancos ¡Va, va, 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 va! Gracias por ver el video.